hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo gente vamos a ver lo nuevo que salió hoy en free fire pues como saben me gustan las skins y hay dos cositas que me llaman la atención que me llama la atención la skin del arma auge que sale allí en la ruleta mágica a ver una puedo ganar tengo suficientes diamantes para abrir todo en caso de que no me salga fácil vamos a ver si tenemos suerte y nos va bien ok aquí está el evento duda desde el 16 al 22 de diciembre se llama el paquete se llama caza recompensas cibernético y esa que está allí es la skin que en verdad es la que me gusta porque está en luego de escuadras y la puedo utilizar en esto varios vídeos realmente viendo para ver cuál es la combinación para que salga el paquete y el arma y he visto que acá dicen que gano si vamos a ver el arma este es el arma fíjense de los atributos tiene dos de velocidad y menos uno de rango y este es el paquete del caza recompensas cibernético en verdad que me gusta el paquete que me gustaría más ganarme está esta armas y esta skin para poder utilizarla bastante no sé si darme a estas dos o irme con estas dos la vez pasada gané así la skin bastante sencillo entonces me voy a ir con con esta misma de la vez pasada a ver cómo funciona y gano o no gano de verdad que acá hay un paquete que tiene buenas buenos premios fíjense lo único que estos paquetes de armas casi nunca salen y de verdad permanente casi siempre es por días entonces me parece una estafa allí bueno gente vamos a tirar los dedos allí a ver si le sale a la primera y tengo suerte me salió la moto mensaje de la monta pues no lo tenía realmente buen premio buen premio por un momento pensé que iba a poder ganar la alguna de las dos de skin vamos a ver quizás me salga quizás no me salga bueno en esta no me salió por lo que veo no me salió esto no pasa nada vamos a ver vamos a llegar el de 49 aunque me salió esto pero como difícil gente lo veo como difícil no me ha salido ni la skin casa recompensas unta del arma un lado como difícil no es un ensalgo a ver a ver si me ganó déjenme ir acá a lo que tengo 5 de estos gente voy a aprovechar y va a jugar esto no pues esencialmente para ver si si ganó algo bueno que me salió este personaje que es súper repetido y qué y no voy a ir al de diamante tengo una a ver si me sale algo bueno salió comida bueno no pasa nada vamos a jugar este último tiro a ver si me salen perfecto y me salió ya la skin de del arma algo me dice que me va a salir la del hombre al final no sé no sé qué dicen ustedes pero algo me dice que me va a salir al final la del personaje realmente la del arma es la que me gustaba desde el principio se les dice que era la que realmente me gustaba me gusta me gusta me gusta bastante también me gusta el paquete de cazar recompensas vamos a ver vamos a ver vamos a ver que resulta ya que todavía tengo suficientes diamantes ya me gané esta skin no me salió tan costosa y vamos a jugar a ver si me van a robar con este tiro salió el diamante bueno vamos a jugar estos dos diamantes rápido salió el diamante bueno vamos a ver si me voy a estar vamos a jugar este perfecto a jugar estos que esto es lo peor es a esta de unas está lo más está porque yo creo que en el juego este y empiezan los mismos premios y en por cien por cien pasan los mismos premios bueno aquí me dice que me gané algo ojo y creo que esto que es esto creo que me gané en la mascota pero ahorita veo si es la mascota o es un aspecto no estoy seguro en estos puntos siempre siempre es casi que los mismos premios gente no sé si ustedes juegan esta esta incubadora y nadie pasa que ganan lo mismo piensen dos veces lo mismo seguido dos veces seguido capaz me gano esto que dice experiencia 100% o los famosos son nunca nunca me ganó nada nada alguna gema o algo por el estilo que tú digas otra vez me salió tres veces esto una huevo nada vamos a jugar último y vaca no pasa nada vamos a ver este este personaje este paquete a ver si me sale ahorita o me van a estafar con los diamantes para que me van a estafar con los diamantes me van a estafar con los diamantes hasta el final bueno no fue hasta el final no fue hasta el final pero así que sí que sí que me costó y creo que como mi diamante de ganarme todo lo que quería a ver a ver a ver gente lo voy a abrir para equipar rápido y me gasté en este año diamantes más o menos me gasté mil diamantes bueno no me falta mal porque me gané los premios principales me gané el emote y vamos a ver esa caja esa caja fíjense vamos a ver aquí también dice que me gané una mascota pero yo estoy seguro que es un aspecto no me gané la mascota no me la gané ya tenía como que aspectos ok ya me había ganado aspectos antes ok no está mal no me fue tan mal me gané una mascota me gané el arma me gané el paquete de cazar recompensas súper súper bien y vamos a ver el inventario para decir me ganó algo más en esto en esto en esta caja de botín una fiesta a ver qué me puedo ganar a mí las 5 no voy a abrir una no voy a abrir 5 una vez que me gané unas estrellitas y un pantaloncito no está mal no está mal creo que esto es una mujer si no me equivoco es de mujer y vamos a ver acá a casi me gustaría ganarme al menos está la g18 que tiene daño o de ser ido que tiene precisión de verdad que me encantaría ganarme alguno de estos no me gané absolutamente nada todo por día bueno lo vas a equiparar pero qué más yo sé que en esos paquetes son bastante bastante trampos y tos vamos a ver todo lo nuevo está bien no me siento más gente no pueden dejar los comentarios qué tal les pareció mi suerte me meto que gastar mil diamantes que bastante bastante pero bueno obtuve las cosas que quería y en medida que un momento a cambiar esto y la del último a veces me ganó algo a veces pasa eso ese es ese milagro ok y vamos a ver si pasa algo no me gané nada tampoco acá no me quedo nada no me quedo sino el recuerdo gente bueno voy a dejar el vídeo hasta acá fíjense que ese patrón no me funcionó mucho pero si me gané la skin con pocos pocos diamantes la skin del arma pero si tuve que gastar bastante para obtener la skin del paquete de cazar recompensas bye bye gente